Hola, vamos a hacer un ratoncito de cartón. Vamos a utilizar un rollo de papel higiénico que vamos a cortar por la mitad. Se corta muy fácil con unas tijeras. Pues una de las mitades la vamos a pintar, en este caso de color gris. Podéis hacer un ratoncito blanco también, o negro, o marroncito. Pues mientras se seca, con la otra parte del tubo, voy a hacer la cara y las orejitas. Voy a dibujar una especie de trapecio, un cono, con la puntita plana. Ahora lo vais a ver más fácil, ¿veis? Esto, como un triangulito pero sin la última punta. Y en los extremos dibujo dos triangulitos que serán las orejas. Y ahora lo voy a recortar. Lo vamos a pintar del mismo color. Y también pintaré el tubo por dentro, el que hace de cuerpecito. Si es necesario le dais dos capas. Yo estoy utilizando pintura acrílica. Bueno, pues una vez que está seco, con un rotulador permanente negro, le dibujamos la cara, la nariz, los ojitos, las cejas, lo que queráis. Unos bigotitos. Ahora con pegamento lo pego al cuerpo. Y voy a utilizar un limpia pipas para hacer la cola y las patitas. Corto por la mitad, de unos 10 centímetros más o menos, para la cola que sea bien larga, como la de los ratoncitos. Y la grapo por detrás. Con pegamento los limpia pipas no quedan muy bien, lo mejor es que los grapéis. Y para las patas, con este trocito que me ha sobrado, voy a dividirlo en cuatro. Chiquitinas, muy cortitas. ¿Ves? Y les voy a doblar la puntita también para que se sujete mejor. Y lo que voy a hacer es graparlas en la parte de abajo del cuerpo. Voy grapando, separadas, dos adelante y dos atrás. ¿Veis? Aquí está. Y ahora nos queda hacerle los dientes. Para los dientes, con el mismo cartón que por dentro es blanco. O podéis utilizar cartulina blanca o un papel si queréis, un folio. Hacemos un rectángulo y lo dividimos en la parte larga, lo dividimos en dos, que serán los dientecitos. Los dejamos un poco separados. Con pegamento lo coloco por detrás de la cabeza. Así tengo los dientitos. Y ya está. Bueno, le añades con una cartulina negra si quieres unos bigotitos, que yo olvidé ponérselos. Y aquí te dejo un cerdito y un caballo, por si quieres animarte a hacer más animales. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Adiós.